¿Qué pasa si sacas de escritos? Una foto que me salió al guardián detrás de un genio, por favor. ¿Quién? Ansia de amores, Nibera Cruz. Costalero, mima ese trono, que de nosotros ha renacido como una espiga de oro ungido, acariciada de bien cantos. Amado trono, de furia escrita, pasión e historia, Nibera Cruz. Glosando, amores de plata pura, mi árbol, senda de blanca luz. Vibre tu alma, fiel Costalero, si mis hermanos te piden luz, pues quieren todos gritar contigo ¡Viva la Vera Cruz! ¡Viva la Vera Cruz! ¡Viva la Vera Cruz! ¡Gracias! Música Música